Bueno, no te puedo creer. Claro, esto es lo que tiene que dar a la hora de la merienda. Oli, ¿me pillas aquí con un snack? Uy, qué ricas, ¿no? No me engañes, que me has traído para mí. Hombre, y tanto. No sé, que tú de esto no comes. Vale, pues nada, me la llevo. ¿Qué tal? Muy bien. La tarde tiene color negro, ¿no? Porque el cielo está azul, pero hemos venido los dos como muy combinados, ¿no? Pues tenemos estilo, tenemos estilo los dos. Parque San Francisco, por aquí darás paseos de vez en cuando, ¿no? Sí, alguna vez. Alguna vez, alguna vez. No vengo mucho porque ahora no tengo los perros conmigo, pero sí que he venido un par de veces. Bueno. ¿Estás feliz, Sergio Tejera, en Oviedo? Mucho, 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 mucho. La verdad que desde el primer momento me he sentido muy a gusto, muy arropado por mis compañeros desde el inicio y además ahora que las cosas están yendo como todos queríamos, pues mucho más. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? Porque tú has dado unas cuantas vueltas en esto del fútbol ya, ¿eh? Y conoces unos cuantos equipos y unas cuantas ciudades. ¿Qué es lo que más te gustó y te llamó la atención, Teco, lo que te quedas? ¿Qué destacas de Oviedo diferente? Pues, bueno, el clima del norte me gusta, aunque yo sea de Mediterráneo, además, parece que no estemos en febrero. El norte siempre me ha gustado mucho. Cuando estuve en Vitoria estuve muy a gusto y tenía ganas de volver a jugar en el norte. Oviedo no lo conocía para nada y me ha sorprendido mucho, igual que a mi pareja, que también está súper contenta aquí y la verdad que muy a gusto. ¿Qué vida hace Tejera por las tardes? ¿Acabas de entrenar, te vas a casa, comes, descansas y...? Pues, sobre todo, descansar. Después, al final, después de los entrenos, que aunque la gente a veces diga que entrenamos poco, son muy exigentes y la hora del descanso creo que es súper importante. Pero, bueno, hay días que a lo mejor aprovecho para ir un rato al gimnasio por la tarde o intentar, pues, bueno, ahora estoy ahí liado con el tema de sacar los cursos de entrenador. Ah, mira, sí. Que es algo que, bueno, que está ahí y nunca está de mal, ¿no? Puedes tener esas cosas. El equipo. Estamos ya, bueno, en tradito febrero. Que parece que no, pero esto pasa en un pispás, ¿eh? Es como, ahora mismo, la flecha para arriba y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Intentar prolongar lo más posible esta racha. La pregunta es, ¿cuál es la clave para conseguir mantenerla? Creo que seguir en el camino que venimos hasta ahora. Confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo, en el trabajo del míster, en nuestra filosofía de juego. Y, bueno, seguir insistiendo, creyendo en lo que hacemos. Y ahora, pues, bueno, con el apoyo ese de que los resultados nos están favoreciendo, pues, bueno, seguir creciendo. Y, bueno, pensar que esto todavía queda mucho. Y, bueno, con tranquilidad, pero, bueno, con muchas ganas de seguir haciéndolo bien. ¿Probablemente sea el momento en el que mejor te encuentras de forma de la temporada? Sí, siempre, bueno, las segundas vueltas al final, pero, bueno, durante la primera, llega la pretemporada, intentas ponerte en forma. Y luego, a partir de Navidad, que es cuando viene lo importante, es cuando hay que estar mejor. Y creo que toda la preparación de todos los equipos, bueno, va enfocada un poco a llegar bien a este tramo, que es súper importante. ¿En qué todavía crees que puede dar mejor versión tejera de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Queda margen de mejora? Sí, siempre, siempre, siempre. La verdad que soy muy exigente conmigo mismo. Creo que siempre se puede mejorar. Y, bueno, intentar seguir aportando todo lo que pueda al equipo con trabajo. ¿Con qué compañero te ríes más con Diego, no? Bueno, al final es imposible no reírse con Diego. Pero, bueno, la verdad que hay un grupo de puta madre donde todos nos llevamos bien. Me parece que es un tópico o que sea mentira, pero sí es verdad que hemos formado un gran grupo y yo creo que esa es una de las claves de que las cosas estén yendo bien. ¿Cambia mucho el tartiere de visitante a jugar de local? Porque creo que has vivido ya un partido de los que no se te van a olvidar en tu carrera como futbolista, ¿no? Pues sí, yo ya se lo comenté a algún compañero que cuando yo he venido aquí de visitante el tartiere impone y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Que cuando vienen los rivales a nuestro estadio, ese respeto que nos pueden tener de un inicio, pues aprovecharlo a nuestro favor. La verdad es que has tenido lo que te había dicho antes, ¿no? Unas cuantas vueltas ya en esto del fútbol. ¿Has contado la cantidad de camisetas que llevas vestidas o no? La cantidad de camisetas que llevas vestidas. Sí, la verdad es que tengo buenos recuerdos de todos los sitios. Al final intento quedarme con lo positivo de las cosas y muy contento, muy orgulloso de todos los lugares donde he estado. Te voy a cantar, yo prometí que esto no lo iba a hacer, pero voy a hacerlo para ponerte a prueba a ver si consigues acertar. Es muy difícil ya no por la pregunta, sino por lo mal que canto yo, por lo cual... A ver, dale, dale, dale. Yo prometí que esto no lo haría nunca. Prueba. Tiene algo que ver contigo y tiene algo que ver con el color. ¿Te suena algo esta canción? Blue is the color, football is the game, ¿sí? ¿Qué canción es? Pero a lo mejor la lío. Pero es de Chelsea, ¿no? La cantas allí, ¿no? A ver si la voy a liar. Pero sí, sí. Vale, vale, vale. Es que ahí quería llegar. Tejeras más de... Cuidado esta pregunta, no se las trae. ¿De rojo o de azul? Porque has vestido rojo y has vestido azul. Yo creo que te queda mejor el azul. No, y mi madre me lo dice también. Siempre que he estado en equipos que han vestido de rojo y luego de azul, siempre me lo ha dicho. Dice, cuando estabas en español que 20 centavos atrás el azul. Sí, ¿no? Y ahora está otra vez súper contenta. Pero es que es lo que decía, que tengo muy buenos recuerdos de todos los sitios donde he estado. Y ahora pues muy feliz de vestir azul. ¿Va a ser el definitivo? Espero que sí, espero que sí. Sí, estoy encantado. Estoy encantado y espero estar mucho tiempo aquí. Bueno, de momento sabes que muchos de tus compañeros vienen a Oviedo y se casan, tienen niños. Tú de momento tienes dos gatos. Sí, ahí estoy liado. Empecé con perros, ahora con gatos. Yo creo que ya lo próximo me tocará dar el pasito. La verdad que estoy muy a gusto con mi pareja y bueno, poco a poco. Vamos, que te giras feliz en Oviedo. Oye, les damos un poquito de patatas porque yo todavía no he comido. Ah, a pesar de mí, aquí he dado. ¿Tú sabes que ha empezado el tema este a pegar fuerte, lo de los candaditos? Ah, hostia, no lo había visto, que aquí también. Mira, aquí estamos en San Valentín. Te coges a Carmen y te la traes. Es el candadito aquí, que no está mal. Vamos a echarle un poquito a la de comer a los patos, pero tenemos a una chica que te quería presentar yo por aquí, a ver si nos permiten, esos amables señores. ¿Sabes quién te digo? Una de la auténtica Mafalda. Esta ya es pregunta de Triviat. Si aciertas esta pregunta es que Sergio Tejera sabe mucho más de Oviedo de lo que pensábamos. A ver si me sabes contar la historia de por qué está Mafalda en este parque. Pues... Siéntate calado de Mafalda. Si te quieres sentar, tú puedes sentar. ¿Por qué está Mafalda en el parque? Pues Mafalda... Vamos a ponerle las patatas a Mafalda, que tiene un poquito de azul. Me lo explicaron cuando llegué porque vine y digo, ostras, ¿esto qué hace aquí? Y no sé si porque le dieron al autor, le dieron el premio Príncipe de Asturias... Muy bien, muy bien, muy bien, aplausos. ¿Sabes cuándo ponemos el gif de Ramón? Oye, Tejera, que muchas gracias por habernos atendido y que mucha suerte, sobre todo aquí a lo que queda, que nos sigas dando buen fútbol y sobre todo muchas alegrías cada domingo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.